Bucaramanga Con la limpieza del Parque Centenario, ubicado en el centro de Bucaramanga, el gobernador de Santander, Richard Aguilar, y el alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Borges, dieron inicio al que se denominó Plan Padrino de Parques en la Ciudad. Una estrategia que pretende recuperar la identidad de Bucaramanga en el ámbito nacional como la ciudad de los parques. Una reclamación ciudadana, una actitud del gobierno municipal y del gobierno departamental abierta al sector privado, a nuestros empresarios y a nuestras instituciones en la recuperación de los clubes del pueblo, que son los parques de la ciudad. El padrino de este parque es el secretario del Interior, el doctor Carlos Ibañas. Él es el que me debe responder. Todas las semanas tendrá que venir acá al parque y mirar en qué condiciones se encuentra. Si hay que volver a limpiar, se tiene que contactar con las diferentes autoridades. Por eso hemos convocado no solamente a la EMAB, a la CDMB, a bomberos, a la Policía Ambiental, para que ellos también se comprometan en la limpieza de cada uno de los parques. Es una inmensa responsabilidad la que se asume en el día de hoy por parte del gobierno departamental en el mantenimiento y adopción de este parque. Creo que es fundamental para el efecto de mejorar las condiciones de vida de los bumangueses. Es una zona, un ícono de la ciudad, una zona de esparcimiento. Hay que mantener la seguridad, la tranquilidad en este sector. La limpieza de este parque es solo el comienzo de grandes proyectos. Así lo explicó la administración local, pues a largo plazo pretende construir un parqueadero subterráneo para mejorar la movilidad en el sector. Un esfuerzo que será una realidad con la unión del sector público y privado. Quiero en este parque, de manera concreta, que haya el primer plan de parqueaderos. Este parque centenario que puede servirle al centro de la ciudad en la recuperación de la movilidad. Un concurso público para que el privado que quiera desarrollar aquí en el subterráneo de este sector un plan de parqueaderos bienvenido. Esa es la nueva dinámica de la administración pública. Por ahora la jornada de limpieza se logró. Solo queda esperar que la labor de las autoridades sea constante y que la cultura ciudadana de los bumangueses sea generosa para que la CEO y el orden se mantengan.